¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Poner nuestro corazón en la expectativa de que la muerte no nos va a retener. ¿Por qué? Porque Jesús es, decir conmigo, primicia. Primicia quiere decir que hay un campo que va a ser cosechado y la primicia es como que se agarra así una gavilla de las plantas que están ahí para ser cosechadas y se trae y se presenta lo primero, lo mejor delante de Dios. Por eso hay una figura de las primicias que se presentaban delante de Dios como una ofrenda. Y lo que estaba ahí delante del altar representa todo lo que va a ser cosechado y en un momento dado, al final de cuentas, todo siempre es por Él, en Él y para Él, para Dios. Y nosotros seremos igual que Jesús en la gloria de su resurrección. Ya el sello está en nosotros. La redención no fue totalmente consumada. ¿En qué sentido lo digo? Este cuerpo es de pecado. Con este cuerpo no vas a entrar en el cielo. Por eso que hay un combate según Galatas capítulo 6 donde dice desde el 5 que combaten el espíritu contra la carne para que no hagas lo que conviene que hagas. Y es un combate que está ahí y describe la obra de la carne, un listado donde hay cosas muy sutiles y otras que son dignas de cárcel, pero al final de cuentas es separación de Dios, es incredulidad. Pero describe también los frutos del espíritu. Y lo que es conforme al espíritu es lo que fue sellado en nuestro ser interior. Y conforme a lo que fuimos sellados, conforme al espíritu santo que levantó a Jesucristo de los muertos, así también los que somos de la fe en su nombre nos levantaremos de los muertos. Estamos sellados con vida eterna. Decirle a un poder que está a tu lado. No te vas a morir para siempre, decirle. Y puede ser, decirle, si el Señor viene, que seas transformado en el aire. Y no como vimos, y no hago burlas, ¿verdad? Porque vieron que hubo el problema en ese shopping, ¿verdad? Men y women, ¿verdad? Hombres, mujeres y en el medio así una puerta, una opción más para un baño, ¿verdad? Los transforman. No sé si entienden el chiste, ¿verdad? Pero, y no hago broma de la condición de esta gente, para que nos hagan un recorte ahora de este espacio. Pero verdaderamente seremos transformados. Ya no va a tener nada que ver la condición humana biológica. Ya no hay, ya lo explica la Biblia, no hay varón ni mujer, no hay libre ni esclavos. No tiene ninguna importancia que sean del linaje judío, según la carne. Digo, ya no hay judíos ni griegos. Todos somos uno en él. Y seremos seres asesuados, pero que experimentaremos placeres y condiciones de gloria que no se pueden comparar con ninguna situación de gloria o de placer que hemos experimentado en esta naturaleza humana temporal. Pero en esta naturaleza humana temporal está establecido que hagamos un peregrinaje y en el proceso de ese peregrinaje, o sea, desde que nacés hasta que morís, en ese lapso tenés que tomar una decisión. Decirle, la vida, decirle al que está a tu lado. La vida está cargada de tomas de decisiones. Hay decisiones que marcan la eternidad. En serio, hermanos, hay decisiones que marcan tu eternidad. Hay decisiones que marcan tu eternidad. Ese deseo de querer ser feliz, la Biblia dice que hay un sello de eternidad de la mano del Eterno cuando reformó al género humano. Una esencia de eternidad de nuestro ser interior. Ese deseo de querer ser feliz, de querer ser pleno. Cosa, situación, condición que no vamos a poder experimentar en su plenitud aquí en la Tierra. ¿Me refiero a qué? A las situaciones adversas. La vida es como una montaña rusa. De repente puedes estar bien, pero en un momento dado alguien roba un banco y te quedaste sin el esfuerzo de toda tu vida. Pero tu vida no terminó. Pero la condición no es para estar feliz. Por eso la Biblia nos ordena que tenemos que gozarnos en él, en la palabra, en aquel que dejó la tumba vacía. Y ese es el gozo o la paz que sobrepasa entendimiento, que está por encima de las situaciones que nos rodean. Porque si nosotros vamos a esperar que las situaciones que nos rodean sean el factor para que seamos felices, podemos pasar nuestra vida, envejecer y morirse en experimentar un gozo genuino, algo interior, genuino, que nos sostenga, mientras hacemos lo que conviene, que se debe hacer. Primera carta de los Corintios, capítulo 15. Algunos dicen que esto es prácticamente como la esencia del Evangelio. Es como tener el Evangelio resumido en tres versículos. Primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente he enseñado lo que así mismo recibí. Hagamos un alto ahí. Acá hay algo que Pablo está enseñando. Que primeramente, él recibió esa enseñanza. Repito. Vos solamente vas a poder dar lo que tenés. Y esta enseñanza no es una mera cátedra. No es una mera cátedra. No, es un conocimiento meramente intelectual. Esto transforma vida. Porque vos podés comunicar información. Pero vos sos lo que vivís. Repito, vos sos lo que vivís. Eso sos. Eso que está ahí en el pensamiento de tu corazón, ahí en el secreto, donde nadie te ve. Vos podés venir así bien trajeadito, peinadito, perfumadito aquí en la iglesia, decir amén, decir aleluya, levantar las manos. Pero vos sos lo que tenés aquí en el corazón. Por eso Jesús dijo que él podía ver el corazón. Hay gente que parece sepulcro blanqueado. Parece por afuera impecable. Pero por dentro hiede. Cada uno tiene que evaluarse. ¿Qué fue lo que recibió del Señor? Y eso tiene que dar. Repito. Os he enseñado lo que así mismo recibí. ¿Cuál es el principal mandamiento? Ya pregunté varias veces esto. Pero para alguno que va a pensar en esta pregunta tan trascendental también. ¿Cuál es el principal mandamiento en la Biblia? A Jesús le preguntaron. Rabino, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Cuál es? ¿Pero qué dice primero? Primero dice, oye. El principal mandamiento es atender lo que estás recibiendo. Lo que estás oyendo. Lo que estás recibiendo. Oye, Israel. El Señor tu Dios es uno. Y lo amarás, ¿verdad? Integralmente. Con tu mente. Con tus emociones. Con tus decisiones. Con tus fuerzas. ¿Sos de él? ¿O sos de la mentira? ¿Sos de la verdad o sos de la mentira? ¿Sos de la vida o sos de la muerte? ¿Sos de la luz o sos de la oscuridad? Atendé lo que estás recibiendo. Porque lo que recibís, eso es lo que vas a poder dar. Y eso es lo que el apóstol Pablo, hay mucho que podemos decir. El primero recibió una revelación personal. Jesús mismo se le presentó. Es un evento muy particular, pero que está registrado. Y yo lo tomo por fe que así genuinamente fue. Pero él no se quedó con eso. Él se fue a comprobar lo que recibió del Señor. ¿Con quiénes? Con aquellos que caminaron con el Señor. Con Pablo, con el hermano de sangre, el hijo también de María y de José Santiago. Está todo registrado en la Biblia. Él se fue a ver y ellos le dijeron, es el Evangelio. Estoy resumiendo, digo bien, esas conversaciones que se dieron en un momento dado y que están registradas en la Biblia. ¿Y saben qué? En ese contexto, porque en un momento dado, en la Carta a los Galatas específicamente, que es una carta muy especial para toda esta judaización que se le está haciendo al cristianismo, donde Pablo dice en un momento dado, Dios mío, ¿qué les pasó? ¿Quién les convenció para que hagan esta torpeza? Hay traducciones que dicen, qué tontos que son. Empezaron por el Espíritu y van a terminar por la carne. Ustedes se acercaron. Ustedes pudieron llegar a Cristo por medio de las obras del cumplimiento de la ley. No, es por la fe, por la gracia, es un regalo. Si vos por el cumplimiento de la ley te querés acercar a Dios, de Cristo te deligás, caes de la gracia. Y en todo ese contexto se pusieron de acuerdo, es como el primer concilio que está registrado ahí en la Biblia, se pusieron de acuerdo Pablo y Pedro, principales, Pablo para los gentiles, Pedro para Jerusalén, para los judíos, apóstoles, mensajeros de Cristo. Se pusieron de acuerdo de que no se les iba a poner esas cargas gravosas, que no es de Cristo el que se circuncide al prepucio, que eran figuras espirituales. La circuncisión tiene que ser la del corazón. Lo único que les dijo, apártense de fornicación. Gente, si están en fornicación, créanme que el Espíritu Santo no está gobernando la vida a ustedes. No se engañen. Si están en pornografía, es un corazón fornicario. No se engañen. Es un corazón fornicario. Altera todo el funcionamiento del cuerpo humano. Destruye toda nuestra manera de conducirnos. No podemos mirar ordenadamente a nuestro prójimo. Pero si estamos en Cristo, tenemos que ser sellados por el Espíritu de Cristo. Y en ese contexto, le decía, y junto un poquitito con lo que dije anteriormente en relación cuando se levantó la ofrenda, lo único que le vamos a pedir es que se aparten de fornicación, de las cuestiones que son sacrificadas a los ídolos, de todos estos eventos que practican la gente sin Dios. ¿Cómo podemos hacer una comparación contemporánea? Halloween, por ejemplo. No podemos nosotros festejar ese disparate. Es un disparate que tiene connotaciones espirituales. ¿Por qué tenemos que adoptar cosas que la palabra de Dios te está diciendo? Cuidado, ¿qué estás haciendo? Y le dijo el apóstol Pedro, no te olvides de los pobres. Es lo que junto con lo de hace rato, lo de las ofrendas. Cosas que dijo el apóstol Pablo, siempre me he dedicado en observar. Y no se refiere, ocuparse de los pobres, créanme gente, no se refiere a los pudientes, a los ricos. Porque hay veces que los pobres, sus ofrendas para los pobres son más, son olor fragante, porque lo hacen con un esfuerzo genuino dentro de lo que es su finanza familiar. El rico da de lo que le sobra. Amén, que se siga dando, ¿verdad? Obviamente. Yo no soy el que evalúa. Estoy hablando conforme a la palabra de Dios. Estoy parafraseando un evento donde Jesús decía, ricos que venían a poner en el alfolío, en el lugar de las ofrendas, las cosas que le sobraban, aunque parecía mucho, y la gente iba a decir, este rico conviene que se quede acá en el templo. Su ofrenda es importante para la manutención del templo, diría. Pero Jesús dijo, aquella mujer pobre que puso moneditas, ella dio más. Por la condición de su corazón en relación a lo que representaba el esfuerzo para esta gente, poner lo que ponían en el alfolío. ¿Qué fue lo que recibiste? ¿Cómo te esforzó tu vida el mensaje que recibiste? Pablo dijo, le conocí al Señor, todo lo que he vivido lo he estimado por basura. Y no, era un fornicario, no, era un ladrón, no, era un tipo que vivía emborrachándose. No, era un, hermano, era fariseo de fariseo, irreprensible ante la ley. Él ayunaba, él oraba tres veces al día, él diezmaba de las hojas y es que le salía una planta de boldo, le contaba las hojas y traía el 10% de la cantidad de hoja. Así era la vida de Pablo. Y él le dijo, eso es basura en comparación de lo que ahora recibí en Cristo Jesús. Repito el versículo. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, ¿de qué manera? Decí conmigo, como la Biblia, decí conmigo por favor, como la Biblia dijo que iba a morir. Repito, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cuando esto se estaba escribiendo, cuando Jesús habló, ¿a qué aludía al Maestro? ¿A qué aludía a nuestro Salvador? Al Antiguo Testamento. Porque cuando eso no estaba aún escrito, el Nuevo Testamento, obviamente, ¿verdad? Y continúa diciendo, el versículo 4, y que fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿De qué manera? Decí conmigo, como la Biblia dijo que iba a pasar. Así fue su muerte, así fue su sepultura y así fue su resurrección. Fue como estaba anunciado en el Antiguo Testamento, en la Palabra de Dios, en la Biblia. Nosotros no vamos a poder entender, hermanos, todo lo humillante y lo terriblemente doloroso en el contexto histórico, lo que representaba una ejecución por crucifixión. No vamos a entender. sería como, no sé, no, 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 bueno, unas décadas atrás tal vez sería como comparar con la silla eléctrica, aunque eso era un momento nada más, pero igual por los derechos humanos y todas estas cuestiones se procedió a prohibir aquello, ¿verdad? Y bueno, al menos en Occidente, donde hay todavía penas de muerte, específicamente estoy haciendo mención de lo que conozco por lo menos en la legislación de Norteamérica, de Estados Unidos de Norteamérica, se puso la inyección letal, ¿verdad? Donde se le anestesia primero a la persona, se le pone, ¿verdad? Se le hace dormir, se le anestesia y después se le hace infartar, ¿verdad? Se le pone y es una inyección letal, ¿verdad? Pero no se le ve a la persona sufrir aparentemente. No vamos a saber porque no, nadie puede dar reporte. ¿Me explico? Pero la crucifixión era otra cosa, era humillante, desnudo, desnudo, literalmente, con los genitales expuestos. Era una demostración de poder del imperio y de autoridad. No te metas con el imperio. No vamos a entender todo lo que implicaba. ¿Y por qué hago énfasis antes de decir esto? Porque era lo que predicaban. Era lo que predicaban los cristianos, era lo que predicaban los apóstoles. Nuestro maestro murió en la silla eléctrica. No se le puede comparar. Representaba una ejecución dolorosa, humillante, una agonía que se podía prolongar por minutos, por horas, en algunas ocasiones, días. y los discípulos no cesaban de dar énfasis en presentar a un salvador crucificado. Representa un discurso tal vez inadecuado o indeseable, pero claramente al mismo tiempo, claramente comunicado. repito, murió conforme las escrituras. Y lo vamos a ver en los pasajes bíblicos. La Biblia dice maldito todo aquel que es clavado en un madero. La carta a los Gálatas dice que él llevó nuestra maldición como haciéndose maldición por vos y por mí. Colosenses 2.9 o 7 creo que decía todo aquello como un prontuario de tus pecados, todos esos actas de decreto que pesaban en nuestra contra, los sacó y los clavó en el madero. Maldito el que es clavado en un madero. Se hizo maldición a causa de nuestra maldición. Él llevó nuestros pecados conforme la Biblia anunció que había de suceder. Esa es nuestra fe. Todos los detalles de la paga del pecado estaban claramente expuestos cientos de años antes, 700 años antes que Jesucristo venga en forma humana. El profeta Isaías ya estaba dando los eventos de cómo habían de acontecer. Parecía como si fuera que habían estado presentes en esos eventos que se desarrollaron mucho después. Es muy significativo que Dios haya revelado de tal manera que no es posible ahora decir que esto no fue anticipado, que no fue planeado. Jesús siempre habló de la forma en la cual Él iba a ser entregado. Y el Señor siempre hacía mención de qué de la Biblia y lo vamos a mirar. Primero antes que venga Jesús en forma humana podemos ver desde el Génesis en el inicio. Casi casi se le parece el versículo en su número me refiero a Juan 3.16 es Génesis 3.15 donde está diciendo que la simiente de la mujer que representa la iglesia y los creyentes que forman parte de la iglesia le van a herir a la serpiente en la cabeza pero literalmente se refiere al golpe que iba a dar Jesucristo en la cruz del Calvario porque esa porción de la carta a los colosenses dice exhibiendo públicamente a todo principado y a toda potestad triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Pero el versículo ahí 3.15 de Génesis no termina y dice y la simiente de la serpiente lo herirá a Él en el cal cañar. Vemos que va a haber un golpe que el enemigo va a dar y después como que comienza a desarrollarse la revelación ah mira un poco así va a ser dame más detalles comienza a dar más detalles el Señor cuando Adán y Eva versículos después son cubiertos con la piel de un animal Dios versículo 21 siempre en Génesis 3 Dios cubre la desnudez que es la figura del pecado porque tenían vergüenza se avergonzaban ellos se ocultaban y la Biblia dice no hay nada oculto que no se va a saber no hay nada que se hagan los secretos que no se va a descubrir entonces el Señor los desnuda o sea convicción de pecado estoy desnudo y los cubre con la piel de un animal para que la piel de ese animal cubra la vergüenza de Adán y Eva hubo el primer derramamiento de sangre avanza la Biblia está diciendo cómo va a suceder tu rescate mi rescate nuestro rescate continúa no voy a hablar de todos los aspectos porque porque es innumerable es precioso pero ahí poquito después en el capítulo 4 versículo 4 vemos que la ofrenda de Abel es aceptada por Dios y podemos ver implícitamente que aquella piel de animal que cubrió la desnudez Adán y Eva posiblemente era un cordero ¿por qué? porque Abel presentaba un cordero como ofrenda ofrenda que fue aceptada por Dios continúa avanzando un cordero y toda la implicancia que después podemos ver porque ya me salto a Éxodo en el capítulo 12 donde podemos ver ya como Dios le está enseñando a Israel lo que había de acontecer van a sacrificar un cordero por familia nada se va a desperdiciar si es que de repente el cordero es muy grande para los números de los familiares de la casa van a compartir con el vecino pero no se va a desperdiciar y la sangre del animal no van a beber la sangre con la sangre del animal van a marcar las puertas las ventanas ¿por qué? porque Dios va a enviar su juicio y todos aquellos hogares todos aquellos hogares que no tengan la marca del cordero la sangre derramada serán heridos en sus primogénitos aún en sus bienes porque aún los primogénitos de sus ganados serán golpeados va a venir un juicio y de ahí viene la palabra pascua que significa pasar por alto ¿por qué pasaba por alto el castigo merecido? porque había derramamiento de sangre sigue anunciándose si es que querés ver la forma preciosa como el antiguo testamento es en la persona de Jesucristo perfectamente cumplido lee la carta a los hebreos no lo voy a exponer ahora porque estamos hablando como lo que Dios dijo que iba a hacer lo hizo y hoy estamos reunidos aquí ¿saben por qué? porque él dijo que ni las puertas del infierno ni las puertas del Hades digo va a prevalecer contra la iglesia que está fundada sobre la verdad sobre la roca sobre Jesucristo nuestro Señor y después podemos ver verdad en Levíticos cuatro es muy significativo fíjense lo que por ejemplo es el tema de Levítico Levítico representa un desarrollo más amplio y profundo de la relación entre Dios y los hombres ahí comenzaba a legislarse ¿verdad? por un lado parte del parte digo el libro de Levítico de un concepto de que Israel es una nación pecadora Israel representa la humanidad caída también en el contexto pero la humanidad que va a ser rescatada ¿sí? la humanidad que recibe la promesa ¿sí? por eso que del hijo de Israel iba a venir justamente la descendencia prometida de Sara entonces dice por otro lado describe cómo tratar con ese pecado y con la impureza a fin de que un Dios santo como el Dios de Israel pueda habitar en medio de un pueblo que ha pecado y ahí en Levítico capítulo 4 podemos ver la figura de cómo ya sea cabra o sea oveja era sacrificada y cuando iba a ser sacrificada venía a ser sacrificado ese animal que tenía que ser perfecto ¿vieron cómo se va desarrollando? perfecto no un hombre intelectual no un buen hombre no un profeta no un maestro perfecto la salvación es de Dios jornadas 2.9 conforme a las escrituras Dios salva Adán era perfecto así como Lucifer era perfecto pero ni Adán ni Lucifer eran Dios y no comprendieron la posición de perfección que le había hecho tener el único perfecto Dios y cayeron Adán pudo haber dado su vida por Eva y Dios justo no iba a permitir que la muerte lo retenga pero no era Dios él no pudo discernir lo que estaba aconteciendo y de la misma manera codiciando porque dice de la misma manera que comió la mujer comió también el hombre codiciando ¿qué codició? ¿qué codiciaron? ¿qué codiciamos? independizarnos de Dios ser como él tomar nuestras decisiones separados de él y esa es la base de todo pecado la incredulidad la incredulidad no pensar de que los planes de Dios son su buena voluntad para nosotros creer que nosotros vamos a tener mejores planes que él y podemos ver que el desarrollo de la salvación se iba se iba haciendo cada vez más claro y ahí en Levítico Bracabra o Oveja que eran sin defectos para ser sacrificados ya en el templo representaba ya toda esa figura porque ahí vemos todo lo que se está describiendo en el lugar donde tiene que ser sacrificado repito en el lugar donde tiene que ser sacrificado estoy hablando ya de Jesús y llevar esa sangre y rociar esa sangre derramar en los cuernos del altar presentar delante de la santidad de Dios la santidad de Dios es en este sentido nuestra santidad es apartado del pecado por medio de la sangre que se derramó del inocente del perfecto cordero de Dios para acercarnos a Dios pero la santidad de Dios es así único no hay como él no depende de nada eterno infalible y así puedo dar sus atributos la santidad de él es santo 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 es Dios y lo que sabemos de él lo sabemos por lo que él nos reveló en su palabra y él decía la salvación solamente va a ser posible si yo le salvo decir conmigo por eso Jesús se hizo hombre conforme a las escrituras porque solamente en condición humana él podía morir en un momento dado él habla desde su deidad pero también en su condición humana porque yo suelo dar este ejemplo vos le podés amar a alguien y el ejemplo que estaba diciendo Efraín hace rato lo que somos padres sabemos que podemos dar podemos dar mucho por nuestros seres amados especialmente por nuestro hijo y creo que no no exagero cuando digo podemos dar la vida podemos dar la vida yo creo que en una situación así daríamos la vida una situación de peligro Jesús nos amó así trajo nos reveló el amor del padre él dijo yo pongo mi vida por ustedes eso lo puede hacer cualquier ser humano pero no solamente lo pongo la pongo yo tengo autoridad ahí comienza a hablar desde su deidad tengo autoridad para volverla a tomar la salvación es de Dios Dios es el que nos salva y Dios nos salva por medio del conocimiento de la verdad lo hizo conforme la Biblia si vos le querés decir a una persona te vas a salvar haciendo esto lo otro le estás maldiciendo porque la Biblia dice que nadie va a ser salvo por medio de las obras lean capítulo 2 miren así como salen en la foto si así nomás así recordate 2 y acordate Efesios Efesios capítulo 2 en versículo 8 comienza diciendo por gracia soy salvo ¿saben qué significa gracia? no te mereces se te dio de regalo es un don de Dios un regalo no por obras por fe y se expone la verdad al corazón de las personas ¿lo recibiste? Pablo dice lo que recibí eso les doy ¿lo recibiste? ¿recibiste la verdad? se tiene que notar conforme a las escrituras quiere decir conforme a lo que dictaba la Torah la ley los profetas los salmos los libros poéticos los libros proféticos los libros de la ley y voy a hablar un poco aquí de eso la Biblia declara que claramente que Cristo es un sacrificio expiatorio y lo podemos ver en primera carta de los Corintios 5-7 límpiese de la vieja levadura para que sean una nueva masa como lo son en realidad sin levadura representa una figura de pecado sin pecado porque Cristo nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado acabo de leer primera carta de los Corintios capítulo 5 versículo 7 él murió por nuestros pecados por los pecados de los hombres y lleva en sí mismo los pecados de todos los que lo invocan por eso dice Romanos capítulo 10 muy claramente esta es la palabra de fe que predicamos si confesamos con nuestra boca que Jesús es Señor Dios y que se levantó de entre los muertos somos salvos los profetas rápido vamos ahí al libro del profeta Isaías hablan claramente les dije 700 años por ahí antes que Jesucristo venga en condición humana Isaías capítulo 53 versículo 4 ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores nosotros los tuvimos por azotado como herido por Dios y afligido a quien se refiere crucifícalo crucifícalo Israel porque comienza a decir quien recibirá nuestro mensaje y Jesús cuando viene el pan que desciende del cielo no como el que comieron en el desierto el maná que la gente que comió murió igual el pan de vida cuando viene el pan era para los hijos se refiere a Israel como nación por eso le dijo a la tsunamita el pan es para los hijos no para los perrillos pero que que pasó Jesús ya sabía lo que iba a acontecer y esto es de fe decir conmigo la salvación es un acto de fe la mujer le dice si señor pero aún los perrillos me voy a ese evento de la tsunamita de la sirofenicia cuando Jesús le habla del contexto el tiempo en el cual se encontraba estoy para Israel ahora vos no sos hija de Abraham pero le dijo de una manera que vos si estabas si señor no le pongo decía así tiene su hija enferma demoniada como yo le vas a decir no no es para los perrillos pero saben que hizo se humilló creyó podemos decir ladro si pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su señor se humilló wow grande es la fe las dos veces que Jesús se sorprendió de la fe coincidentemente no eran judíos el centurión romano y la mujer sirofenicia cuidado de crecer en un esquema de religión y no tener una fe genuina en la muerte expiatoria de tu señor se tiene que notar en tu vida y cuando digo no es la obra estoy diciendo una vida de fe ya sabemos que la fe sin obra es muerta pero estoy diciendo una vida de fe que se nota por los frutos de nuestra conducta ahí no lo recibieron lo tuvieron por azotado no entendieron quien estaba delante de suyo era el cordero de pascual era el cordero de dios como dijo juan el bautista cuando juan el bautista en las aguas del cordón decía es ahí el cordero de dios todos los hebreos que estaban ahí podían entender perfectamente que desde el génesis viene el plan de que iba a venir el cordero de dios para borrar definitivamente el pecado del mundo ellos entendían pero ellos no entendieron quien estaba delante suyo repito entendían la palabra pero no entendieron quien estaba delante suyo a quien recibiste porque lo que recibí eso doy dijo Pablo versículo 5 pero él fue herido por nuestras transgresiones molido por nuestros pecados el castigo que nos trajo paz esa paz que sobrepasa todo entendimiento ese castigo que merecíamos para tener paz fue sobre él y por su herida por su herida fuimos nosotros sanados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada una se apartó por su camino pero el señor cargó en él el pecado de todos nosotros salto al versículo 8 por medio de la opresión y del juicio fue quitado y respecto a sus generaciones quien la contará porque él fue cortado muerte cortado cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo fue herido me voy al versículo 11 a causa de la angustia de su alma verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos decir conmigo entre esos muchos estoy yo hablamos por fe y cargará con el pecado de ellos versículo 12 por tanto yo le daré parte con los grandes y con la y con los fuertes repartirá despojos porque derramó su vida hasta la muerte muerte anunciada conforme a las escrituras y fue contado entre los transgresores porque estaba crucificado ahí entre malhechores pero una vez muerto dice habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores recuerdan padre perdónalos porque no saben lo que hace intercedido por los transgresores hay que leer todo lo que es el libro este capítulo el libro también por supuesto el capítulo 53 del profeta Isaías él salvó a muchos que se salve él también decían los fariseos cuando estaban enfrente de la cruz quien recibió el mensaje se estaba desarrollando todo lo que estaba ha sido lo que había sido anunciado por los profetas les voy a decir algo hermanos cuando la biblia dice que va a venir un gobierno que va a querer someter a nivel mundial a las naciones y que las naciones van a adorar a ese individuo y que van a tener una alianza comercial que va a ser excluyente si no estás con ellos vas a estar en contra de ellos créeme que va a pasar porque así como no creían que en un momento dado iba a llover y estaba un loco Noé construyendo una embarcación donde nunca había llovido así un día caerá fuego del cielo y nosotros vos y yo somos los Noé de este tiempo y somos los locos pero dejó de predicar Noé no construyó la embarcación hasta que la mano de Dios fue la que cerró la puerta Salmos 21 perdón 22 Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? son las palabras que Jesús pronunció en la cruz ¿qué estaba aconteciendo? la paga del pecado es muerte por cuando todos pecaron Romanos 3 23 están destituidos ¿de qué? de la gloria de Dios él lo tenía que decir ¿saben por qué? porque él estaba diciendo esa destitución que vos te mereces yo la sufro y lo habló como hombre Elohim Elohim Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? lo tenía que decir porque él murió conforme a las escrituras llevó tu carga llevó tu culpa y te trajo su paz te dio su justicia eso es lo que aconteció conforme a la Biblia sigo leyendo el salmo el salmo 22 el versículo 1 que podemos ver cumplido en Mateo 27 46 y en Marcos 15 34 dice ¿por qué me has desamparado? ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? poderoso versículo 6 pero yo soy un gusano y no un hombre objeto de la afrenta de los hombres y despreciado del pueblo era la condición de Jesús humillado escopido torturado rechazado al punto al punto que escogieron un homicida es una locura verdaderamente si te pones a pensar porque esa gente que gritaba crucifícalo crucifícalo era gente que estaba afectada también por esta porción de la Biblia su fama se expandía por todas las regiones de que fama de que sanaba alimentaba enseñaba hacía bien ni siquiera lo que lo que lo entregaron en mano de los gentiles en mano de los romanos cuando él le decía por cuál obra me acusáis por ninguna obra que haces sino porque siendo hombre te haces igual a Dios y donde le llevó el Señor le llevó a la Biblia acaso no dice el Salmo Dioses sois el apóstol Pedro lo escribe de esta manera naturaleza divina Dios traería su sello en nosotros Ezequiel 36 26 sacaré el corazón de piedra y pondré uno de carne pondré mi espíritu en mi pueblo para que me sean hijos y yo le sea padre para que me sean mi pueblo y yo le sea Dios Elohim Elohim porque me has abandonado la Maxabactani él estaba llevando tu castigo y lo describe acá el Señor confió dice la gente se burlaba de esta manera estoy hablando del versículo el versículo 8 del capítulo 22 de los Salmos dice en el Señor confió que él lo rescate que lo libre ya que de él se agradó porque había señales Nicodemos cuando se le acerca un maestro un principal entre los judíos Nicodemos le dice Rabino sabemos que vienes de Dios por las señales ellos no ignoraban pero ignoraban quién él era la ignorancia de Jesús es un rechazo que se sucede en el corazón que se sucede como en el Génesis por codiciar aquello que Dios te dice no te conviene no hay nada nuevo debajo del sol le abrazas a Jesús renuncias al pecado no le abrazaste a Jesús aunque podés estar en una esfera de religión evangélica no le abrazaste genuinamente a Jesús es porque no soltás el pecado así de sencillo es porque el que no está conmigo en contra mía está porque el que nos junta desparrama muy claro poderosamente claro descrito en las sagradas escrituras de quién sos qué fue lo que recibiste qué es lo que estás dando es lo que Pablo hizo él comenzó a mirar en la Biblia cuando él predicaba en una región de Berea los bereanos dijeron vamos a mirar esto que nos estás diciendo y ellos comprobaron que lo que Pablo predicaba era conforme a las sagradas escrituras Dios lo había anunciado él moriría por nuestros pecados Salmo 34 versículo 19 versículo 20 dice muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará Jehová él guardará todos sus huesos una señal de que los huesos de Jesús no habrían de ser rotos en el madero ninguno de ellos será quebrantado en el versículo 18 del anterior Salmo 22 que le estaba diciendo se puede ver cómo Dios anunciaba hasta el momento de los detalles que iban a estar alrededor de la ejecución alrededor del madero alrededor de la cruz como que se repartían sus ropas y por su ropa que era de una sola textura echaban los dados esos soldados romanos seguramente ignoraban ese Salmo pero yo te digo algo Jesús murió conforme el Padre Eterno a través de la revelación la Biblia dijo que iba a morir y aconteció tal cual ¿saben para qué? para que ustedes sepan si están o no en la salvación si están o no en Dios en Cristo no hay dos ni tres ni cuatro ni tantos caminos como la gente dice aludiendo a las distintas religiones hay una sola salvación y la salvación la salvación está declarada la salvación está evidenciada está proclamada a través de una tumba vacía la certeza de que su muerte es genuina es porque fue sepultado le bajaron de la cruz José Arimatea los romanos los soldados romanos eran expertos en guerra esta gente no se le escapaba estos no jugaban a la guerra eran profesionales atravesaron su costado para cerciorarse de que esté muerto estaba proclamado en los salmos atravesarán mi costado orarán mis manos y mis pies murió conforme a las escrituras resucitó conforme a las escrituras se dispuso con los impíos su sepultura pero con los ricos fue en su muerte aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca José Arimatea era un hombre pudiente yo no sé si él habrá dicho no, 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 no no sé que habrá dicho este hombre cuando le cedió su tumba recién cavada dice la escritura una tumba nueva nadie aparte del cuerpo de Cristo fue introducido ahí jamás estaba anunciado en la Biblia como iba a acontecer él resucitó dice en Hechos capítulo 13 versículo 29 dice y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas quitando quitándolo del madero lo pusieron en un sepulcro versículo 30 más Dios le levantó de los muertos versículo 31 de Hechos 13 y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén los cuales ahora son sus puedes ir conmigo testigos ¿qué recibiste? ¿qué estás dando? testigo de quesos de un Dios vivo yo no siento nada cuando oro no siento su presencia ¿quién dijo que tenés que sentir? si podés se pueden dar esos eventos la Biblia no hace énfasis en lo que vas a sentir por favor aliméntense del Espíritu la Biblia dice que vas a creer a pesar de lo que sentís va a haber momento que vas a tener que obrar con fe y lo que sentís no va a ser muy agradable Jesús sentía agonía en su alma no tenía paz no siento paz muchas veces puede ser que no sientas una paz humana sudaba gotas de sangre y oraba de esta manera aparta de mí esta copa mas no se haga mi voluntad sino la tuya Él iba a sufrir tu castigo Él iba a sentir en su humanidad es un evento espiritual solamente Dios lo pudo haber llevado a cabo no lo iba a poder jamás no lo pudo Adán jamás hombre alguno iba a poder desarrollar esto Él iba a sentir nuestra fornicación nuestros homicidios nuestras mentiras nuestros robos todo el pecado del mundo fue sobre Él mas Dios le levantó de los muertos versículo 31 y Él desapareció durante mucho tiempo a aquellos que iban a ser sus testigos Jesús anunció su muerte estoy terminando pueden pasarlo de la alabanza Jesús anunció siempre su muerte Mateo capítulo 12 versículo 39 Él le dice la generación mala y adulta demanda señales parece que tienes que sentir pero la señal que le será dada pero señal no le será dada leo bien sino la señal del profeta Jonás ¿a dónde les lleva? a la Biblia ¿a qué se refería? porque como estuvo Jonás en el vientre del gran del gran pez tres días y tres noches así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches estaba anunciado que así había de acontecer siempre lo dijo Oseas 6 y 2 dice Él nos dará vida después de dos días al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él está hablando del rescate eterno del sello de la justificación que se iba a dar a través de su resurrección porque el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de la tumba es el mismo espíritu con el cual nosotros los de la fe en su nombre estamos sellados puede decir conmigo estoy sellado con eternidad nos vamos otra vez al libro del profeta Isaías versículo 26 perdón capítulo 26 versículo 19 tus muertos volverán a vivir los cadáveres se levantarán no era una enseñanza nueva pero ustedes saben que estaban divididos ¿quiénes? fariseos y saduceos los saduceos no creían en la resurrección siempre hubo divisiones doctrinales pero el corazón de aquellos que son del Señor nunca están divididos con Él nunca nunca hermanos ¿por qué? porque la semilla capítulo 3 de la primera carta de Juan la semilla de Dios el sello del Espíritu se refiere permanece y no podemos pecar capítulo 3 pero versículo capítulo 2 que dice cuando arranca antes de eso antes de que diga el sello de Dios está en Él y no pueden pecar hijitos estas cosas os escribo capítulo 2 para que no peguéis y si alguno hubiere pecado no le dice gente impía gente incrédula hijitos ¿va a haber tropiezos? Pedro antes de que cante el gallo me negarás tres veces los tropiezos para los hijos de Dios son un antes y un después también repito porque no hay que vivir tropezado vivir tropezado vivir tropezado no el que practica el pecado es del diablo clarito clarito no necesitas ser teólogo pero los tropiezos son un antes y un después para los hijos de Dios provocan una genuina dependencia y una adoración profunda hacia aquel que lo perdona y lo restaura Pedro me amas tres veces le pregunta y las tres veces le dice estás en tu posición yo te repongo o yo te restituyo en tu lugar pastorea apacienta mis ovejas la tercera vez Pedro le decía Señor tú sabes todas las cosas tú sabes que te amo Juan capítulo 2 versículo 19 destruí de este templo y en tres días lo levantaré dijeron los judíos en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás mas él hablaba del templo de su cuerpo por tanto cuando resucitó de entre los muertos sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en las escrituras y las palabras que Jesús había dicho Jesús siempre anunció que iba a entregar su vida y que iba a acontecer con él al tercer día conforme conforme a qué a fábulas conforme a las escrituras con este versículo termino Lucas 24 dice la palabra de Dios capítulo 24 versículo 44 estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliesen todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas en los salmos 45 entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran la escritura ¿qué entendiste? ¿qué estás viviendo? ¿tenés permiso para estar atrapado en la codicia? no ¿tenés permiso para estar atrapado en la amargura? no mayor bienaventuranza hay en que decir hay en dar mayor bienaventuranza digo bien hay en dar que en recibir gozaos en el Señor otra vez os digo gozaos en las cosas del mundo el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo el amor del Padre no está en él Padre no te pido que los saques del mundo sino que los guardes del mal ¿qué recibiste? ¿a qué Cristo te entregaste? tenés que evaluarte cómo estás viviendo no quiere decir que todo va a estar bien quiere decir que vas a caminar firme conforme la Biblia aunque todo pueda estar mal porque la tumba está vacía termino con estos dos últimos versículos y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día esto él habla después de resucitado versículo 47 y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén y avanzó hasta el nuevo continente y aquí en Sudamérica seguimos hablando de él esto él habló en un momento dado porque sus discípulos tuvieron miedo le dijo gente soy de carne y hueso seguían impresionados no tienen algo para comer y le trajeron algún pescado y miel con postre y todo y comió delante de ellos para que vean que verdaderamente sucedió lo que la Biblia dijo que había de suceder la Biblia dijo la Biblia dijo que había de suceder y fue la Biblia dijo que había de suceder